Gracias, sin más, él es DJ Saucedo. Hoy nada más. Él es DJ Saucedo, en Kinofacial Team México, para ti. Él es DJ Saucedo. Álvaro Gutiérrez, saluda a José Juan Torres Bueno. Héctor Bautista, sigue con nosotros. Para Google, el original de José Juan Torres Bueno. Desde Perú, saludos para Álvaro Hernández. Yleti Herrera, dice, excelente, Seth. Álvaro Iniguez, muchas gracias. Saludos cordiales a Héctor Bautista. Después de Juan Torres Bueno. Alex Salas, dice que extraña la lluvia. Roy Nick, excelente, Árvaro, excelente. Bel Robles, saludos, Sergio, DJ Saucedo. Buenas noches, amigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pierremix, dice, échale mi Sergio Saucedo. Apoyando desde San Pedro, Jalostock y Santa Clara. Miguel Imperio, bienvenido. ¡Gracias! Marina Viveros, saludos desde Raleigh, MC. Y para toda la gente bonita del estado de Hidalgo, somos 100% DJ Saucedo. Héctor Bautista, me uno el saludo de Ticomán. Miguel Imperio, saludos Héctor Bautista, te esperamos con Maxi. David Cruz, bienvenido, buenas noches. Compactan para hacer más. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Rolas Lavoe dice, un saludo para mí, ahí tiene su saludo. Jerry Mix dice, eso, súbele. Es un estilo diferente y DJ Saucedo. Bailamos, todo, bailamos, bailamos, todo, bailamos, bailamos. Bailamos, bailamos. Bailamos, bailamos, bailamos. Bailamos, bailamos. Bailamos, bailamos. Bailamos, bailamos. Bailamos, bailamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dice saludos, buenas noches. 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 Esa es una mezcla de cien, no de diez. Dani Cruz López dice saludos desde Valle de Chalco. Bitneo Leo, super, saludos. Jesús Cipriano, saludos para Sergio, DJ Saucedo. Dice saludos, buenas noches. Dice saludos, buenas noches. Dice saludos. Dice saludos, buenas noches. 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 Jesús Cipriano, buenas noches, bienvenido. 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 Jesús Cipriano dice, denle agua de Jamaica al mismísimo Sergio Villa y Saucedo. Jesús Cipriano, buenas noches, bienvenido. Jesús Cipriano, buenas noches, bienvenido. Jesús Cipriano, buenas noches. Bien, Sergio Villa y Saucedo. Dice Hernández dice, excelente mezcla. Mezcla de diez. Oswaldo Rojo Contreras dice, te sacaste en pies con esa música. Oswaldo Rojo Contreras dice, te sacaste en pies con esa música. Oswaldo Rojo Contreras dice, te sacaste en pies con esa música. Oswaldo Rojo Contreras dice, te sacaste en pies con esa música. Oswaldo Rojo Contreras dice, te sacaste en pies con esa música. Oswaldo Rojo Contreras dice, te sacaste en pies con esa música. Oswaldo Rojo Contreras dice, te sacaste en pies con esa música. Gracias por ver el video. 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 Carlos Contreras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Francisco Juárez. ¿Qué? Gracias por ver el video. Luis Padilla. Sigue con nosotros. Dice Hernández. 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 Víctor Andonagui Verduzco Dice para El Carita Staff de DJ Saucedo Martín Aquino Bienvenido, buenas noches Jesús Cipriano dice Rolota De las que ya no se escuchan Dale guap, Sergio DJ Saucedo Martín Aquino, excelente música Saludos DJ Luis Orozco dice Que buen set Para esta noche lluviosa Quique Galindo Saludos desde Ciudad Juárez Nuevo León Ya iniciaron los efectos especiales Sergio González dice Cámaras Tocayo Isa García, buenas noches Bienvenida 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 Lame Bienvenida Paranime Sergio González dice Saludos al staff, tarde pero seguro Edwin, Coque, Cabra, Chetos Jr Jair, Celsofer y Bubi Jair, Celsofer y Bubi Blasito Blas dice Para los Blas, siempre con DJ Saucedo Sus ahijados Mel Robles dice rola Y recuerda que la canja es el patrocinador oficial De Kino Fashion Team México Te vale compartir, es gratis Seja la cuesta ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Party time is back again César Huidobro dice cómo recordar esas rolas en el Centro Cívico de Catepec y Azaro, Salón Sunset, Salón Azul y Blanco Esta vez sí se ganó el Big Whisky Para Leonardo Cruz Mora hasta Santa Clara Es su diablo para los pollos locos Ok, pues es así, es así como llega al final su set DJ Saucedo De verdad es un agasajo haberlo escuchado Es todo una leyenda en esto de los ritmos Ah, es que su eslogan es toda una tecnología Ok, bueno pues si nos lo permite DJ Saucedo De verdad estar con esta gente que nos ha recibido calurosamente Estamos aquí en la zona de Atizapán Muchos me preguntaban, y bueno, ¿a dónde vas? Bueno, pues es Atizapán de Zaragoza Muchísimas gracias la verdad a King Fashion Por el hecho de que nos hayan invitado Aquí que Barranco, claro que sí Bueno, me preguntas de dónde somos Somos originarios de Santa Clara, Estado de México En el municipio de Catepec Salimos todas las mañanas a las siete No, no, no Este, bueno, somos originarios de ahí de Santa Clara de Catepec ¿Qué más me preguntabas? ¿Cuándo iniciamos? Uy, iniciamos en diciembre del noventa y ocho Ya tenemos un ratito Con lo de DJ Saucedo Y bueno, tiempo atrás pues También hemos recorrido con algunos compañeros de trabajo Con sus equipos de audio Tuvimos la oportunidad de estar como unos cuatro equipos Antes de iniciar ya lo que fue el proyecto DJ Saucedo Te estoy diciendo que fue en diciembre del noventa y ocho O sea, ya tiene un ratito No, pues la verdad es que Ya está Bueno, no solo la música Hasta la voz me tapa No, la verdad es De verdad es un agasajo haber escuchado Espero que no sea Ni la primera, ni la última Aquí cuando guste Esta es su cabina De verdad es Sí, porque esta le hace falta Dice, ¿verdad? Pero nomás que termine Kike Pues si no, luego con qué No da igual aquel controlador Entonces mejor con esta, ¿verdad? Le agradezco de verdad El chat estaba volcado Saludos Todos agradeciendo su trabajo Disfrutando esta música Que ya pocas veces se escucha Ya hay pocos Pocos homólogos que se atreven a ponerla Y la verdad es un agasajo Trae usted una música excelente Y qué bueno que le gustó Porque aquí en realidad es El trabajo para los que están Atrás de esta camarita Es para ellos Aquí solamente nosotros Somos una herramienta Para compartir un poco De la diversión que se hace Con la música ¿Dónde lo encuentran? ¿Qué más tiene por delante Para trabajar? Exacto, me faltó mencionar Bueno, pues estamos en Facebook Como DJ Saucedo Ahí nos pueden encontrar En la página oficial De DJ Saucedo Facebook diagonal DJ Saucedo Ahí estamos compartiendo Las próximas fechas Algunas transmisiones también Mi muro personal es Sergio DJ Saucedo Igual ahí me encuentran Próximas fechas Voy a mencionar algunas Vamos a estar el próximo Sábado 8 de mayo Ahí en la zona de Texcoco Con el buen Rocker Meraz En su aniversario Vamos a estar El próximo 15 de mayo Si es 15 de mayo Vamos a Puebla Primeramente estaremos por allá El próximo 14 14 de mayo Vamos a estar con nuestros amigos De Sonido El Grillo En la zona de Catepec Algún lugar por ahí de Catepec Y bueno, poco a poco Tenemos ahí algunos eventillos Para el 4 de junio También preparados por ahí Para la gente del área También de Catepec Le estamos echando ganitas Porque esto va poco a poco Y nosotros queremos Que la gente igual nos apoye Ojalá pues vayan a nuestros eventos Igual apoyando el movimiento Discotec Y bueno, preparé este espacio de música Lo que fue Underground Con un clasiquillos ahí de Hard House Un espacio que nos dieron aquí Con mucho gusto compartiendo Para la gente, para el público Y obviamente el espacio También se lo dedicamos a King Fashion Muchas gracias Le agradecemos de verdad Y bueno, nosotros tenemos Le comentaba aquí Que Barranco Hay un programa en el que Ahí sí se dedican Es uno de nuestros De nuestras locutoras Tiene un programa Donde ahí les hace entrevista Como Dios manda Porque es importante Saber y conocer No solo en 5 preguntas Sino hay historias Hay cosas que suceden Caídas, tropezones, levantones No, hay altibajos en esto Pero aquí estamos a la orden Muchas gracias Y espero que no sea La primera vez De verdad Excelente trabajo